bonito y esta es la mamá la mamá la mamá y esto es más tarde cuando en pierre cuando cuando venga el solazo hola dígame dígame ustedes traduzcan me dígame y dónde vive ella vaya si él nos lleva donde su mamá le vamos a dejar una canasta también a ella no está de ella ok la casa está cerrada y si lo robamos y el niño tiene llave de la casa para que la meta y una vez adentro en la canasta vaya entonces nos acompaña no te da miedo que te robemos con permiso aquí tengo una niña bien contenta hola niña contenta porque están contentas su niña hola 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 mi amigo mire con permiso nos llamamos con permiso yo le dije a el game va que le dulce no yo no quiero dulce nomás me dio a mi no más me dio a mi no más me dio a mi muñeca bien con permiso hola hola me llamaba usted cuál es su nombre silvia pues fiel tenía silvia que está contenta con su muñeca verdad como la niña madaly darlin y este bicho angie bayana llama como te llamaba darling darle nada ya no se llama vaya entonces este silvia verdad aquí le mandan a regalar esta esta bolsa llena de productos básicos miren completamente regalado gente de buen corazón así que si gusta agradecer ellos van a ver el vídeo está valorada en 50 dólares no importa lo importante lo importante que llevó a su casa y que esas bendiciones van a llegar a esas personas también gracias bueno con permiso no está tiene miedo y tiene con su pareja y tiene más niños saludos de llana salud bien bonita anda mire bien arregladita con permiso hay otra hay una casa más arriba no hay nadie ok muchas gracias qué bonito se siente va a escuchar esas palabras uno ha sido aportado de una canasta y ve la felicidad uno ha sido aportado que es eso uno ha aportado pues sí entonces pero es que se siente bonito también cuando la gente es bien agradecida que dijo estoy ocupada no voy a salir a la primera casa tan rápido siempre cuando comienza viejo mi mechón que pasó una sobrinita dice una muñequita dice para la sobrinita para niños no se nos acabaron a no para la sobrina sí pero si vos querés una muñeca te damos una muñeca voz no pero sí pero si vos querés una muñeca para vos también y jugar muñeca también para que no y si no estás dando paja y la muñeca es para vos te gusta jugar con muñeca va sí sí tengo dos sí sí me llega vos sos machito va hombrecito me llega chocale 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 me llega con los machos aquí me llega con los chocones me llega a los 15 vos vos querés jugar con muñeca no no vos sos como yo entonces vos estabas ahí con nosotros déjemosle pues andate con tu amigo los dos vienen a pasta para el almuerzo con permiso lo voy a robar un chile gracias si hay cierto para llover qué rico el niño dice le pregunto yo para que los ayuda a repartir que nada está bien dijo mi mamá no me regañe arranque el otro lado no no esa mira bonita no se ve elegante en aquel tiempo aquí no había corrales aquí no había corrales porque yo metía la pica la del fondo nada más pues sí pero primero voy a preguntar a los que están en la maca pregúntales si vive alguien o algo porque pregúntese a una familia separada y si tienen necesidad de ello pregúnto yo pregúnto quién la Alejandra es más es más sensata le mandamos a una metida esta calle mire esta calle va a dar agua chapán y esta no esta tiene salida para el miro a guachapán si es que esta termina ahí en guatemala no allí va nosotros lo firmó y esta la que no tiene tope aquí andamos ya en guatemala mire el teléfono esto tira roaming llave home y local lulo no lo tiene paja hoy el tema de ese mentir anda perdido lulo también no mire según el mapa aquí no tira ninguna calle mire la calle la tira esta es bebé esta es recta esta es la calle esta es la calle donde pasa todo el agua los actores el señor dijo que de acá para arriba se ven a casa no si aquí allá para arriba para acá ah si hay casa ajá aquí mandamos a los a los exploradores sapo y alejandra ellos tendrían que saber ay dios nunca apuró entonces según usted aquí esta calle no tiene tope no esta es esta es esta es esta tiene tope otra camionada lo más rápido y furioso lo importante es que llegue la ayuda a las personas que necesitan no importa donde estén ni nada sino que se ha necesitado el requisito ahora alejandra correja a la puerta de su casa le voy a preguntar al niño en un tacto curioso niño correja alejandra con una pata pero correja no solo en esta casa vi también en la pata mira yo a esa o sea si la había tomado en cuenta pero estaba dudosa por la casa como en las como en las 20 15 10 como en las 5 cuánto y en tren en monociclo cuánto se hace 5 5 entonces nos vamos con un carro nada más si se va a caer se va a caer la que la que tenías miedo ustedes pero vamos con el guía el niño claro la muchacha en moto no mira para allá hay una nave ya que le vanessa cuidado que si se caigan aquí van a quedar debajo del carro no no porque pasa furioso ay me va apoyando las nalgas esta tiana va a creer si quebras el vidrio papá viejo yo me salto payaso no te agarre que le saca agua ya vamos a llegar ah vaya vamos a llegar viejo mira una pendiente yo mire que chulo mira para allá ven chula de paisaje quisiera vivir yo aquí viejo en el campo bien bien no porque el niño dice que él vive hasta el fondo dentro dice yo lo sostengo yo hasta la alejía para llegar rápido pero como él dijo cinco casas con toda esta mira que hay no bien va bien bonito va a pasar esta piedra va a pasar esta piedra vamos a saltar me caí mejor ay 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 a pasar a pasar la piedra vaya quítense de la cabina que nos vamos a apurar un poquito y ahí no se puede ir rápido ella suban 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 vaya métale ay 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 monociclo gratuito el payaso abone 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 abone